quien ya va a estar con nosotros es nuestro compañero Héctor Vadillo, quien recuerden que él está en esta sección, este reporte desde Europa, el cual podemos contar con él los lunes, miércoles y viernes para que nos platique de lo más importante acontecido allá en el viejo continente y en otras latitudes del planeta. Recordamos que precisamente Héctor Vadillo es el corresponsal de Contralínea allá en Europa. ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Hola Sosimo, buenos días, saludos a todo el auditorio y saludos a todo el equipo de Contralínea. Pues muchas gracias Héctor. Nos comentas que la policía española se ha anotado, pues un gran decomiso, se ha estado considerando que es incluso histórico porque se trata de 11 toneladas de cocaína. La policía española incautó el día de ayer un total de 11 toneladas de cocaína que estaban ocultas en contenedores marítimos procedentes de América del Sur. Esta es, como bien lo mencionas, la mayor incautación de cocaína en España, según informaron las autoridades, y pues también es un duro golpe a las organizaciones albanesas que ya son consideradas las más poderosas en el tráfico de esta sustancia aquí en Europa. Actualmente, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional trabajó en conjunto con la agencia tributaria para realizar dos operaciones que tuvieron lugar a finales de noviembre y en estas primeras semanas de diciembre en la zona de Galicia y Valencia, en España. La droga incautada en Galicia, al norte del país, se encontraba escondida en contenedores y ocultas, inclusive dentro de atún congelado. El saldo de esta incautación fue de cinco personas detenidas en una segunda operación. Fueron arrestadas hasta 15 personas, una última también detenida el día de ayer en Madrid y la aprehensión de 3.5 toneladas que llegaron hace más de un mes a los puertos de Valencia. La policía española aseguró que hay nexos entre ambos envíos de droga desde el sur de América. Así es, Héctor. Pues aquí estábamos comentando que incluso, pues imaginemos, de un gramo se puede sacar una dosis o incluso hasta dos dosis de un gramo de cocaína. En este caso estamos hablando de 11 mil kilos de, pues sí, de cocaína incautadas allá en Europa. Ya prácticamente de manera específica en España. Y nos hablas acerca también de otro tema, de otro tema de la COP 28. Esta conferencia que busca que los países se pongan de acuerdo con respecto del cambio climático y una posible transición energética. Nos comentas que ahí precisamente fue premiada una iniciativa mexicana contra la escasez de agua. El proyecto liderado por mujeres mexicanas de la organización Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias ganó el Premio de Acción Climática de las Naciones Unidas 2023 en esta categoría de jóvenes impulsando una naturaleza más resiliente. Fueron en total 140 países los que participaron en este premio que otorga la ONU a las iniciativas que hacen frente al cambio climático y por su contribución al cuidado del medio ambiente. Las jóvenes mexicanas, Tania Martínez, Aurora Sánchez y Michelle Palomec, fueron las responsables del proyecto Manejo de Microcoencia para la Autogestión del Recurso Hídrico para Agua Limpia y Suficiente en Santa María, Yusuchiti, Oaxaca. La página de la organización explica que este proyecto tiene como objetivo contribuir a la creación de capacidades en la población y el uso de tecnologías asequibles, característica que fue muy importante para otorgar el premio ya que la ONU busca dar a conocer la acción climática que se lleva a cabo en todo el mundo para intercambiar ideas, experiencias e inspirar nuevos proyectos que puedan replicarse en otros lugares del planeta y así fue como las mexicanas ganaron este premio allá en la COP28. Pues interesante sobre todo este tipo de esfuerzos que además surgen desde las propias comunidades o acompañando a las propias comunidades y que se traducen en soluciones ante problemas ambientales graves para las propias comunidades pero que tienen un impacto global porque cuidar el agua pues precisamente termina por beneficiar al planeta en su conjunto. Y Héctor, nos hablas también ya entrando a los deportes que es la última fecha de la Champions League en donde estará también el delantero mexicano Santiago Jiménez. Esta tarde se transmite la sexta y última fecha de la fase de grupos en la Champions League donde el equipo holandés del delantero mexicano, el Feyenoord de Rotterdam, se enfrenta al Celtic de Escocia. A pesar de que el equipo de Santiago Jiménez pues ya está eliminado de esta competición europea, se espera que el goleador de la liga holandesa salga como titular en este último encuentro de la Champions League. También se suma este encuentro a ocho juegos que se transmitirán hoy como parte de esta última fecha de la Liga de Campeones donde destacan los enfrentamientos entre el PSG de Francia contra el Dortmund de Alemania, el Atlético de Madrid de España contra el Lazio de Italia y también juega el Barcelona contra el Antwerp de la Liga Holandesa. Y pues así se despide con estos últimos enfrentamientos, una de las competiciones más importantes del fútbol mundial y donde se puede disfrutar actuaciones de mexicanos como Santiago Jiménez. Pues Héctor, muchas gracias por este reporte desde Europa que tenemos los lunes, miércoles y viernes a reserva de que quieras agregar algo más. Pues muchas, muchas gracias. Gracias, Sosimo. Saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio y nos vemos en la próxima emisión. Buenos días.